I don't know nobody on my level You have to stop that I don't want to rock and heavy metal I just want a bag Like an old lady I'm back wood smoking I don't know paper's best at it or anything Martins, Martins Y la agarra en el cuello Elton Martins, el brasileño Elu, 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 elu Elu, 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 elu Elu, elu, elu Elu, elu, elu Elu, elu Elu, elu, elu Elu, elu Elu, elu Marconi Elu Elu Descate de jueves de 2018 Jogador lerá Um De contra la selección de la zona. Cuando jugaba por el Flamengo, el jugador Vinícius Júnior controló la bola de una forma sensacional. La torcida canta, que matada en cadena de Vinícius Júnior. ¡Qué guay! La Copa de Mundo, Nyonel Messi hizo un gran dominio contra la selección del NIGÉÉL. El balón de Banega, ¿es esto el opener? ¡Sí, es lo que viene! ¡Eso es lo que vengan a ver! Y ha dado el toque. La Liga de Campeones, Alex Sanchez hizo un dominio que es recordado hasta hoy. Fue a la Liga de Campeones, Alex Sanchez. La Liga de Campeones, Alex Sanchez, ¡es lo que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Geweldo! El público va a llamar y lo hará. Y lo hará. Si no eres un líder, eres el líder de EMA. ¡Gracias! El público va a llamar y lieu de praised. El tipo de gracia no es suficiente. Yo soy el tipo de gracia que nunca se convierte. El tipo de gracia que no se convierte. Yo soy el tipo de gracia que no lo rompe. Yo creo que es una solución長a para el José Mourinho. El partido va a ser un proceso largo a short. ¿Para qué es el partido? Y también! ¿El partido va a ser un partido? ¡Están bien! Tiene un partido en una división de todo el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!